¿Sabías que en San Luis Potosí ha sido tierra de grandes arquitectos, cuyo talento se ha expresado en la transformación de nuestros espacios urbanos? La arquitectura combina habilidades técnicas artísticas para imaginar y construir espacios confortables y funcionales, considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales, permitiendo crear relaciones armónicas con el entorno. Terminarás tu carrera en arquitectura en tres años y medio. Universidad de Matehuala, sin miedo al éxito, 25 años formando profesionistas líderes.